2. Máscaras mexicanas. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado. El mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa, plantado en su arisca soledad. Espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado, todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa, prefiere la expresión velada a la injuria, al buen entendedor pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona, establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de lo demás, lejos también de sí mismo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la umbría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse, esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que, instintivamente, consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta acción se justifica si se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y hostilidad del ambiente y esa amenaza escondida e indefinible que siempre flota en el aire, nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero esta conducta, legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo, automáticamente, ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además, nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda abertura de nuestro ser entraña una dimisión de nuestra umbría. Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso, la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja, como narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes, temor general a todos los hombres, sino de la venganza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido con fulano, decimos, cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado. Alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha, concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de hombría para otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate. Nosotros acentuamos el carácter defensivo, listos a repeler el ataque. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas, concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos e impasibles, como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la interesa ante la adversidad. La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta sólo como impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como amor a la forma. Esta contiene y encierra la intimidad, impide sus excesos, reprime sus explosiones, la separa y aísla, la preserva. La doble influencia indígena y española se conjugan en nuestra predilección por la ceremonia, las fórmulas y el orden. El mexicano, contra lo que se supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. La agitación y encono de nuestras luchas políticas prueba hasta qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública y en la que todos los días el mexicano es un hombre que se esfuerza por ser formal y que muy fácilmente se convierte en formalista. Y es explicable. El orden jurídico, social, religioso o artístico, constituye una esfera segura y estable. En su ámbito, basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida. Nadie, para manifestarse, necesita recurrir a la continua invención que exige una sociedad libre. Quizá nuestro tradicionalismo, que es una de las constantes de nuestro ser y lo que da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, parte del amor que profesamos a la forma. Las complicaciones rituales de la cortesía, la persistencia del humanismo clásico, el gusto por las formas cerradas en la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, nuestro amor por la geometría en las artes decorativas, por el dibujo y la composición en la pintura, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que mostramos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas, son otras tantas expresiones de esta tendencia de nuestro carácter. El mexicano no solo no se abre, tampoco se derrama. A veces, las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado, los liberales vanamente intentaron someter la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857. Los resultados fueron la dictadura de Porfirio Díaz y la revolución de 1910. En cierto sentido, la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha entre las formas y fórmulas en las que se pretende encerrar a nuestro ser y las explosiones con que nuestra espontaneidad se venga. Pocas veces, la forma ha sido una creación original, un equilibrio alcanzado, no a expensas, sino gracias a la expresión de nuestros instintos y quereres. Nuestras formas jurídicas y morales, por el contrario, mutilan con frecuencia a nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales. La preferencia por la forma, inclusive vacía de contenido, se manifiesta a lo largo de la historia de nuestro arte, desde la época precortesiana hasta nuestros días. Antonio Castro Leal, en su excelente estudio sobre Juan Ruiz de Alarcón, muestra cómo la reserva frente al romanticismo, que es por definición expansivo y abierto, se expresa ya en el siglo XVII, esto es, antes de que siquiera tuviésemos conciencia de nacionalidad. Tenían razón los contemporáneos de Juan Ruiz de Alarcón, al acusarlo de intrometido, aunque más bien hablasen de la deformidad de su cuerpo que de la singularidad de su obra. En efecto, la porción más característica de su teatro niega al de sus contemporáneos españoles, y su negación contiene, en cifra, la que México ha opuesto siempre en esa época, y que se expresa a través de un gran sí a la historia y a las pasiones. Y su negación contiene, en cifra, la que México ha opuesto siempre a España. El teatro de Alarcón es una respuesta a la vitalidad española, afirmativa y deslumbrante en esa época, y que se expresa a través de un gran sí a la historia y a las pasiones. Lope exalta el amor, lo heroico, lo sobrehumano, lo increíble. Alarcón opone a esas virtudes desmesuradas otras más sutiles y burguesas, la dignidad, la cortesía, un estoicismo melancólico, un pudor sonriente. Los problemas morales interesan poco a Lope, que ama la acción, como todos sus contemporáneos. Más tarde Calderón mostrará el mismo desdén por la psicología. Los conflictos morales y las oscilaciones, caídas y cambios del alma humana solo son metáforas que transparentan un drama teológico cuyos dos personajes son el pecado original y la gracia divina. En las comedias más representativas de Alarcón, en cambio, el cielo cuenta poco, tan poco como el viento pasional que arrebata a los personajes lopezcos. El hombre, nos dice el mexicano, es un compuesto, y el mal y el bien se mezclan sutilmente en su alma. En lugar de proceder por síntesis, utiliza el análisis. El héroe se vuelve problema. En varias comedias se plantea la cuestión de la mentira. ¿Hasta qué punto el mentiroso de veras miente? ¿De veras se propone engañar? ¿No es él la primera víctima de sus engaños y no es a sí mismo a quien engaña? El mentiroso se miente a sí mismo. Tiene miedo de sí. Al plantearse el problema de la autenticidad, Alarcón anticipa uno de los temas constantes de reflexión del mexicano, que más tarde recogerá Rodolfo Usigli en El gesticulador. En el mundo de Alarcón no triunfan la pasión ni la gracia. Todo se subordina a lo razonable. Sus arquetipos son los de la moral que sonríe y perdona. Al sustituir los valores vitales y románticos de Lope por los abstractos de una moral universal y razonable. ¿No se evade? ¿No nos escamotea su propio ser? Su negación, como la de México, no afirma nuestra singularidad frente a la de los españoles. Los valores que postula Alarcón pertenecen a todos los hombres y son una herencia grecorromana, tanto como una profecía de la moral que impondrá el mundo burgués. No expresan nuestra espontaneidad, no expresan nuestra espontaneidad, ni resuelven nuestros conflictos. Son formas que no hemos creado ni sufrido. Solo hasta nuestros días hemos sido capaces de enfrentar al sí español, un sí mexicano y no una afirmación intelectual, vacía de nuestras particularidades. La revolución mexicana, al descubrir las artes populares, dio origen a la pintura moderna. Al descubrir el lenguaje de los mexicanos, creó la nueva poesía. Si en la política y el arte el mexicano aspira a crear mundos cerrados, en la esfera de las relaciones cotidianas, procura que imperen el pudor, el recato y la reserva ceremoniosa. El pudor, que nace de la vergüenza ante la desnudez propia o ajena, es un reflejo casi físico entre nosotros, nada más alejado de esta actitud que el miedo al cuerpo, característico de la vida norteamericana. No nos da miedo ni vergüenza nuestro cuerpo, lo afrontamos con naturalidad y lo vivimos con cierta plenitud, a la inversa de lo que ocurre con los puritanos. Para nosotros, el cuerpo existe, da gravedad y límites a nuestro ser. Lo sufrimos y gozamos. No es un traje que estamos acostumbrados a habitar, ni algo ajeno a nosotros, somos nuestro cuerpo. Pero las miradas extrañas nos sobresaltan porque el cuerpo no ve la intimidad, sino la descubre. El pudor, así, tiene un carácter defensivo, como la muralla china de la cortesía o las cercas de órganos y cactos que separan en el campo a los jacales de los campesinos. Y por eso la virtud que más estimamos en las mujeres es el recato, como en los hombres, la reserva. Ellas también deben defender su intimidad. Sin duda, en nuestra concepción del recato femenino interviene la vanidad masculina del Señor, que hemos heredado de indios y españoles. Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento. Ya de los deseos del hombre, ya de los fines que se le asignen la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su consentimiento y en cuya realización participa solo pasivamente, en tanto que depositaria de ciertos valores. Prostituta, diosa, gran señora, amante, la mujer transmite o conserva, pero no crea, los valores y energías que le confían la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo. La tierra, madre y virgen. Activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo es la hombría. En otros países, estas funciones se realizan a la luz pública y con brillo. En algunos, se reverencia a las prostitutas o a las vírgenes. En otros, se premia a las madres. En casi todos, se adula y respeta a la gran señora. Nosotros preferimos ocultar esas gracias y virtudes. El secreto debe acompañar a la mujer, pero la mujer no solo debe ocultarse, sino que, además, debe ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mundo externo. Ante el escarceo erótico, debe ser decente. Ante la adversidad sufrida. En ambos casos, su respuesta no es instintiva ni personal, sino conforme a un modelo genérico. Y ese modelo, como en el caso del macho, tiende a subrayar los aspectos defensivos y pasivos en una gama que va desde el pudor y la decencia, hasta el estoicismo, la resignación y la impasibilidad. La herencia hispano-árabe no explica completamente esta conducta. La actitud de los españoles frente a las mujeres es muy simple y se expresa, con brutalidad y concisión, en dos refranes. La mujer en casa y con la pata rota. Y, entre santa y santo, pared de cal y canto. La mujer es una fiera doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento, a quien hay que someter con el palo y conducir con el freno de la religión. De ahí que muchos españoles consideren a las extranjeras, y especialmente a las que pertenecen a países de raza o religión diversas a las suyas, como presa fácil. Para los mexicanos, la mujer es un ser oscuro, secreto y pasivo. No se le atribuyen malos instintos, se pretende que ni siquiera los tiene. Mejor dicho, no son suyos, sino de la especie. La mujer encarna la voluntad de la vida, que es por esencia impersonal, y en este hecho radica su imposibilidad de tener una vida personal. Ser ella misma, dueña de su deseo, su pasión o su capricho, es ser infiel a sí misma, bastante más libre y pagano que el español. Como heredero de las grandes religiones naturalistas precolombinas, el mexicano no condena al mundo natural. Tampoco el amor sexual está teñido de luto y horror, como en España. La peligrosidad no radica en el instinto, sino en asumirlo personalmente. Reaparece así la idea de pasividad, tendida o erguida, vestida o desnuda. La mujer nunca es ella misma. Manifestación indiferenciada de la vida. Es el canal de apetito cósmico. En este sentido, no tiene deseos propios. Las norteamericanas proclaman también la ausencia de instintos y deseos, pero la raíz de su pretensión es distinta y hasta contraria. La norteamericana oculta o niega ciertas partes de su cuerpo y, con más frecuencia, de su psiquis, son inmortales y, por lo tanto, no existen. Al negarse, reprime su espontaneidad. La mexicana simplemente no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y solo se enciende si alguien lo despierta. Nunca es pregunta, sino respuesta, materia fácil y vibrante que la imaginación y la sensualidad masculina esculpen. Frente a la actividad que despliegan las otras mujeres, que desean cautivar a los hombres a través de la agilidad de su espíritu o del movimiento de su cuerpo, la mexicana opone un cierto hieratismo, un reposo hecho al mismo tiempo de espera y desdén. El hombre revolotea a su alrededor, la festeja, la canta, hace caracolear su caballo o su imaginación. Ella se vela en el recato y la movilidad. Es un ídolo. Como todos los ídolos, es dueña de fuerzas magnéticas, cuya eficacia y poder crecen a medida que el foco emisor es más pasivo y secreto. Analogía cósmica. La mujer no busca, atrae. Y el centro de su atracción es su sexo, oculto, pasivo. Inmóvil sol secreto. Esta concepción, bastante falsa si se piensa que la mexicana es muy sensible e inquieta, no la convierte en mero objeto, en cosa. La mujer mexicana, como todas las otras, es un símbolo que representa la estabilidad y continuidad de la raza. A su significación cósmica se alía a la social. En la vida diaria, su función consiste en hacer imperar la ley y el orden, la piedad y la dulzura. Todos cuidamos que nadie falte al respeto a las señoras. Noción universal, sin duda, pero que en México se lleva hasta sus últimas consecuencias. Gracias a ella, se suavizan muchas de las asperezas de nuestras relaciones de hombre a hombre. Naturalmente, habría que preguntar a las mexicanas su opinión. Ese respeto es a veces una hipócrita manera de sujetarlas e impedirles que se expresen. Quizá muchas preferirían ser tratadas con menos respeto, que, por lo demás, se les concede solamente en público y con más libertad y autenticidad. Esto es, como seres humanos y no como símbolos o funciones. Pero, ¿cómo vamos a consentir que ellas expresen si toda nuestra vida tiende a paralizarse en una máscara que oculte nuestra intimidad? Ni la modestia propia ni la vigilancia social hacen invulnerable a la mujer, tanto por la fatalidad de su anatomía abierta como por su situación social, depositaria de la honra a la española. Está expuesta a toda clase de peligros, contra los que nada puede en la moral personal ni la protección masculina. El mal radica en ella misma, por naturaleza en su ser rajado, abierto. Más, en virtud de un mecanismo de compensación fácilmente explicable, se hace virtud de su flaqueza original y se crea el mito de la sufrida mujer mexicana. El ídolo, siempre vulnerable, siempre en trance de convertirse en ser humano, se transforma en víctima, pero en víctima endurecida e insensible al sufrimiento, encallecida a fuerza de sufrir. Una persona sufrida es menos sensible al dolor que las que apenas sí han sido tocadas por la adversidad. Por obra del sufrimiento, las mujeres se vuelven como los hombres, invulnerables, impasibles y estoicas. Se dirá que al transformar en virtud algo que debería ser motivo de vergüenza, solo pretendemos descargar nuestra conciencia y encubrir con una imagen una realidad atroz. Es cierto, pero también lo que es al atribuir a la mujer la misma invulnerabilidad a que aspiramos, recubrimos con una inmunidad moral su fatalidad anatómica, abierta al exterior. Gracias al sufrimiento y a su capacidad para resistirlo sin protesta, la mujer trasciende su condición y adquiere los mismos atributos del hombre. Es curioso advertir que la imagen de la mala mujer casi siempre se presenta acompañada de la idea de actividad. A la inversa de la abnegada madre, de la novia que espera y del ídolo hermético, seres estáticos, la mala va y viene, busca a los hombres, los abandona. Por un mecanismo análogo al descrito más arriba, su extrema movilidad la vuelve invulnerable. Actividad e impudicia se alían en ella y acaban por petrificar su alma. La mala es dura, impía, independiente, como el macho. Por caminos distintos, ella también trasciende su fisiología y se cierra al mundo. Es significativo, por otra parte, que el homosexualismo masculino sea considerado con cierta indulgencia por lo que toca al agente activo. El pasivo, al contrario, es un ser degradado y abyecto. El juego de los albures, esto es, el combate verbal hecho de alusiones obscenas y de doble sentido que tanto se practica en la Ciudad de México. Transparenta esta ambigua concepción. Cada uno de los interlocutores, a través de trampas verbales y de ingeniosas combinaciones lingüísticas, procura anonadar a su adversario. El vencido es el que no puede contestar, el que se traga las palabras de su enemigo, y esas palabras están teñidas de alusiones sexualmente agresivas. El perdidoso es poseído, violado por el otro. Sobre él caen las burlas y escarnios de los espectadores. Así pues, el homosexualismo masculino es tolerado, a condición de que se trate de una violación de la gente pasivo. Como en el caso de las relaciones heterosexuales, lo importante es no abrirse y, simultáneamente, rajar, herir al contrario. Me parece que todas estas actitudes, por diversas que sean sus raíces, confirman el carácter cerrado de nuestras reacciones frente al mundo o frente a nuestros semejantes. Pero no nos bastan los mecanismos de preservación y defensa, la simulación, que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una invención activa y que se recrea a sí misma a cada instante, es una de nuestras formas de conducta habituales. Mentimos por placer y fantasía, sí, como todos los pueblos imaginativos, pero también para ocultarnos y ponernos el abrigo de intrusos. La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino a nosotros mismos. De ahí su fertilidad y lo que distingue a nuestras mentiras de las groseras invenciones de otros pueblos. La mentira es un juego trágico en el que arriesgamos parte de nuestro ser. Por eso es estéril su denuncia. El simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama una constante improvisación, un ir hacia adelante siempre, entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llega un momento en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden. De tejido de invenciones para deslumbrar al prójimo, la simulación se trueca en una forma superior, por artística, de la realidad. Nuestras mentiras reflejan simultáneamente nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos ser. Simulando, nos acercamos a nuestro modelo y a veces el gesticulador, como ha visto con Hondura o Sigli, se funda el general rubio, un revolucionario sincero y un hombre capaz de impulsar y purificar a la revolución, capaz de impulsar y purificar a la revolución estancada. En la obra de Sigli, el profesor rubio se inventa a sí mismo y se transforma en general. Su mentira es tan verdadera que Navarro, el corrompido, no tiene más remedio que volver a matar a Enel, a su antiguo jefe, el general rubio. Mata Enel la verdad de la revolución. Si por el camino de la mentira podemos llegar a la autenticidad, un exceso de sinceridad puede conducirnos a formas refinadas de la mentira. Cuando nos enamoramos, nos abrimos, mostramos nuestra intimidad, ya que una vieja tradición quiere que el que sufra de amor exhiba sus heridas ante la que ama. Pero al descubrir sus llagas de amor, el enamorado transforma a su ser en una imagen, en un objeto que entrega la contemplación de la mujer y de sí mismo. Al mostrarse, invita a que lo contemplen con los mismos ojos piadosos con que él se contempla. La mirada ajena ya no lo desnuda, lo recubre de piedad. Y al presentarse como espectáculo y pretender que se le mire con los mismos ojos con que él se ve, se evade del juego erótico, pone a salvo su verdadero ser, lo sustituye por una imagen, substrae su intimidad, que se refugia en sus ojos, esos ojos que son nada más contemplación y piedad de sí mismo. Se vuelve su imagen y la mirada que la contempla. En todos los tiempos y en todos los climas, las relaciones humanas, y especialmente las amorosas, corren el riesgo de volverse equivocas. Narcisismo y masoquismo no son tendencias exclusivas del mexicano, pero es notable la frecuencia con que canciones populares, refranes y conductas cotidianas aluden al amor como falsedad y mentira. Casi siempre eludimos los riesgos de una relación desnuda a través de una exageración, en su origen sincera de nuestros sentimientos. Asimismo, es revelador cómo el carácter combativo del erotismo se acentúa entre nosotros y se encona. El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero sólo puede realizarse a condición de que la entrega sea mutua. En todas partes es difícil este abandono de sí mismo. Pocos coinciden en la entrega y más pocos aún, logran trascender esa etapa posesiva y gozar del amor como lo que realmente es. Un perpetuo descubrimiento, una inmersión en las aguas de la realidad y una recreación constante. Nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha. No se trata tanto de penetrar la realidad a través de un cuerpo como de violarla. De ahí que la imagen del amante afortunado, herencia acaso del don Juan español, se confunda con la del hombre que se vale de sus sentimientos reales o inventados para obtener a la mujer. La simulación es una actividad parecida a la de los actores y puede expresarse en tantas formas como personajes fingimos. Pero el actor, si lo es de veras, se entrega a su personaje y lo encarna plenamente, aunque después, terminada la representación, lo abandone como su piel la serpiente. El simulador jamás se entrega y se olvida de sí, pues dejaría de simular si se fundiera con su imagen. Al mismo tiempo, esa ficción se convierte en una parte inseparable y espuria de su ser. Está condenado a representar toda su vida porque entre su personaje y él se ha establecido una complicidad que nada puede romper, excepto la muerte o el sacrificio. La mentira se instala en su ser y se convierte en el fondo último de su personalidad. Simular es inventar, o mejor, aparentar y así eludir nuestra condición. La disimulación exige mayor sutileza. El que disimula no representa, sino que quiere hacer invisible, pasar desapercibido, sin renunciar a su ser. El mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo. Temeroso de la mirada ajena, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma, eco. No camina, se desliza, no propone, insinúa, no replica, rezonga, no se queja, sonríe. Hasta cuando canta, si no estalla y se abre el pecho, lo hace entre dientes y a media voz, disimulando su cantar. Y es tanta la tiranía de esta disimulación, que aunque los raros anhelos se me hincha el corazón, tengo miradas de reto y voz de resignación. Quizá el disimulo nació durante la colonia. Indios y mestizos tenían, como en el poema de reyes, que cantar quedo, pues, entre dientes mal se oyen palabras de rebelión. El mundo colonial ha desaparecido, pero no el temor, la desconfianza y al recelo. Y ahora no solamente disimulamos nuestra cólera, sino nuestra ternura. Cuando pide disculpas, la gente del campo suele decir, disimule usted, señor, y disimulamos. Nos disimulamos con tal ahínco que casi no existimos. De sus formas radicales, el disimulo llega al mimetismo. El indio se funde con el paisaje. Se confunde con la barda blanca en que se apoya por la tarde, con la tierra oscura en que se tiende a mediodía, con el silencio que lo rodea. Se disimula tanto su humana singularidad que acaba por aboliría. Y se vuelve piedra, pirú, muro, silencio, espacio. No quiero decir que comulgue con el todo, a la manera panteísta. Ni que un árbol aprenda todos los árboles, sino que efectivamente esto es, de una manera concreta y particular, se confunde con un objeto determinado. Roger K. Lewis observa que el mimetismo no implica siempre una tentativa de protección contra las amenazas virtuales que pululan en el mundo externo. A veces los insectos se hacen los muertos, o imitan las formas de la materia en descomposición, fascinados por la muerte, por la inercia del espacio. Esta fascinación, fuerza de gravedad diría yo de la vida, es común a todos los seres y el hecho de que se exprese como mimetismo confirma que no debemos considerar a éste exclusivamente como un recurso del instinto vital para escapar del peligro y la muerte. Defensa en frente al exterior o fascinación ante la muerte. El mimetismo no consiste tanto en cambiar de naturaleza como de apariencia. Es revelador que la apariencia escogida sea la de muerte o la del espacio inerte, en reposo. Extenderse, confundirse con el espacio, ser espacio, es una manera de rehusarse a las apariencias, pero también es una manera de ser solo apariencia. El mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le profesan los demagogos y dirigentes. Por eso, se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo rodean, y así, por miedo a las apariencias, se vuelve solo apariencia. Aparenta ser otra cosa e incluso prefiere la apariencia de la muerte o del no ser antes que abrir su intimidad y cambiar. La disimulación mimética, en fin, es una de las tantas manifestaciones de nuestro hermetismo. Si el gesticulador acude al disfraz, los demás queremos pasar desapercibidos. En ambos casos, ocultamos nuestro ser, y a veces lo negamos. Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta, ¿Quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó, No es nadie, señor, soy yo. No solo nos disimulamos a nosotros mismos, y nos hacemos transparentes y fantasmales. También disimulamos la existencia de nuestros semejantes. No quiero decir que los ignoremos o los hagamos menos. Actos deliberados y soberbios. Los disimulamos de manera más defensiva y radical. Los ninguneamos. El ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno. La nada, de pronto, se individualiza. Se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno. Don nadie, padre español de ninguno, posee don, vientre, honra, cuenta en el banco y habla con voz fuerte y segura. Don nadie, llena al mundo con su vacía y vocinglera presencia. Está en todas partes y en todos los sitios tiene amigos. Es banquero, embajador, hombre de empresa, se pasea por todos los salones, los condecoran en Jamaica, en Estocolmo y en Londres. Don nadie es funcionario o influyente y tiene una agresiva y engreída manera de no ser. Ninguno es silencioso y tímido, resignado. Es sensible e inteligente. Sonríe siempre, espera siempre. Y cada vez que quiere hablar, tropieza con un muro de silencio. Si saluda, encuentra una espalda glacial. Si suplica, llora o grita. Sus gestos y gritos se pierden en el vacío que don nadie crea con su vozarrón. Ninguno no se atreve a no ser. Oscila, intenta de una vez y otra vez ser alguien. Al fin, entre vanos gestos, se pierde en el limbo de donde surgió. Sería un error pensar que los demás le impiden existir. Simplemente disimulan su existencia. Obran como si no existiera. Lo multiplican, lo anulan, lo ningunean. Es inútil que ninguno hable. Publique libros, pinte cuadros, se ponga de cabeza. Ninguno es la ausencia de nuestras miradas. La pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio, es el nombre que olvidamos siempre por una extraña fatalidad. El eterno ausente. El invitado que no invitamos. El hueco que no llenamos. Es una omisión. Y, sin embargo, ninguno está presente siempre. Es nuestro secreto, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Por eso el ninguneador también se ningunea. Él es la omisión de alguien. Y si todos somos ninguno, no existe ninguno de nosotros. El círculo se cierra y la sombra de ninguno se extiende sobre México, asfixia al gesticulador. Y lo cubre todo. En nuestro territorio, más fuerte que las pirámides y los sacrificios que las iglesias, los motines y los cantos populares, vuelve a imperar el silencio anterior a la historia.